Análisis, Jesús Acal. ¿Qué falló o qué se acertó en el Cádiz el PAN? Bueno, falló la verdad que muy poquitas cosas. Más que nada, todo lo que se hizo fue positivo. Empezando desde el once inicial, que era lo que preveíamos, excepto el cambio de Ayrán, pues Alejandro en la portería, Ceballos y Andrés, los dos laterales de derecho, Fran Pérez y Josete, pareja de centrales, el doble pivote para Nastis y Martín, las tres medias puntas Perico, Quique Márquez y Juan Villar, a pesar de que caía mucho en la punta del ataque con Quique López, pero bueno, esto se preveía dado que Ayrán no iba a salir por problemas. En los cambios, pues en el 61 abandonaba Nastis y entraba Fall, en el 65 abandonaba el campo Perico y entraba Luque, y en el 79 Quique López lo hacía gato. La disposición fina del equipo ocupaba esta situación en el campo y bueno, y de aquí, pues prácticamente se terminó de machacar al palo. En el trabajo defensivo, tanto en la primera parte, que podríamos decir que la concentración es bastante buena, porque son los primeros inicios, se trabajaba muy bien la presión al balón, muchos jugadores encima del adversario, dificultando muchísimo las penetraciones del equipo a la defensa cadista, y ahí presión, presencia intensiva al poseedor del balón, tenía que tener una calidad técnica muy importante para intentar sobrepasar esa contundencia en la presión, y bueno, y el Cádiz recuperaba prácticamente en muy poco tiempo. Por lo tanto, en este aspecto, pues estuvo bastante bien en toda la primera parte, y en la segunda, lo que más sorprende es que después del tercer gol, que es esta jugada que vamos a ver ahora, pues sigue con la misma intensidad, presionando la salida del balón, ahí se ve realmente cuáles son los argumentos de este equipo, el compromiso de los jugadores, da igual el resultado, la filosofía de trabajo en este aspecto, presionar, presionar y presionar, y bueno, y ahora mismo lo están haciendo, está saliendo la cosa bien, a ellos les está acompañando que los jugadores de arriba no están perdonando, y de ahí los equipos, pues les cuesta mucho trabajo hacerle daño al equipo amarillo. En cuanto al aspecto ofensivo, bueno, pues vimos jugadas durante muchos periodos del partido, muy largas, muchos toques, muchos cambios de orientación, muchas jugadas que van de banda a banda, siempre con la intención de hacer que el contrario se acerque, el palo interpretó malamente esa filosofía de juego, y cayó en la trampa, se iban arrimando poco a poco, y cuando el Cádiz cambiaba de ritmo, pues lo sorprendía en ataque, y bueno, parecía que era muy atrevido, demasiado para ser un equipo recién ascendido, y con las limitaciones que tenía este conjunto, y bueno, cuando el Cádiz imprimía un poquito de velocidad, pues inmediatamente sorprendía, y creaba situaciones de mucho peligro en ataque. Ahí estamos viendo una jugada prácticamente de 20 o 30 segundos, donde el palo ni huele la pelota, y bueno, en esta fue el penalti que habíamos comentado antes, y de esta jugada se vieron muchísimas, ¿no? Vamos a ver otra de las jugadas, que es la que da objeto al gol del Cádiz, al primer gol, y vemos como en esta ocasión, es capaz de cambiar ese juego combinativo, de tantos toques detrás y atraer al contrario, como imprimirle velocidad y sorprender en ataque, ¿no? Se convierte en un equipo muy imprevisible, es muy difícil de contrarrestar este tipo de equipo, donde no sabes por dónde te va a salir. Aquí vemos otras jugadas, yo creo que esta es de las que resume, cualquier entrenador le pondría a su equipo, para ver cómo se hace un buen trabajo, cuando se está en posesión de balón, se toca mucho, el balón llega de banda a banda, y esperando siempre atraer la atención del contrario, con la intención de llevarse al adversario a tu campo, para dejar espacio a las espaldas de los defensas, y luego poder sorprender, ¿no? Aquí, cuando vuelve el balón a André, ya se inicia ese cambio de ritmo, y esa velocidad, y ese desmarque de ruptura, pero bueno, vamos a parar la imagen aquí, y vamos a acercar un poquito, vemos ahí como en el inicio, donde André va a pasar el balón, marcamos una línea imaginaria sobre el corte del césped, y vemos ahí perfectamente adelantada, la rodilla de Juan Villar, por delante del central del palo, ¿no? Para tener una referencia más clara, marcamos ahí una línea también imaginaria, y la llevamos a donde está Juan Villar, y veo perfectamente como está ligeramente adelantado, y la suerte que nos encontramos, es que en línea, pues no está bien situado, y bueno, al final da la jugada, el central se queda marcando con el brazo arriba, el fuera de juego, pero el línea como no estaba bien situado, pues tuvimos la suerte de encontrarnos, con ese gol que podría haber sido fuera de juego. Jesús, esas son las cosas que no se dicen. Bueno, pero es que es por sacar algo, por analizarlo, porque se hicieron tantas cosas bien, que nos da un poquito poco a la crítica, ¿no? Esa por el penal. El gol fantasma. Bueno, yo lo he intentado parar ahí en la secuencia, y lo vamos a ver, incluso pongo una línea imaginaria, evidentemente en la foto que hemos mostrado antes, claro, para mí creo que es gol, y aquí, pues bueno, Nasti no golpea bien el balón, le llega ahí a Perico, y ahora vamos a ver, vamos a marcar ahí una línea, y el balón prácticamente yo creo que está dentro de la portería, bota dentro, lo que pasa que bueno, en la foto que vimos antes, pues quizás es la que da más claro que el balón, gran parte del balón está dentro. Y ahora, bueno, un tiro en sitio de oreja por hacer algo, ¿no? Tanto al árbitro como Alejandro, un saque de banda, en donde Alejandro se hace con la posesión de balón, ahí lo vemos como lo coge, lo suelta, el balón, y ahora lo vuelve a coger, ¿no? Eso, si el árbitro hubiese estado muy pendiente, eso es una infracción, eso es un libre indirecto, y bueno, en esta ocasión el resultado estaba bastante contundente, pero un portero con un equipo que se está jugando prácticamente la vida, te hace esto y te pita un libre indirecto, y es una gran cagada, podríamos decir. Al final el resultado 4-0, el resultado deja muy claro la contundencia del equipo amarillo, y creo que fue en todos los aspectos, se lo mereció, 4, incluso algunos más. Bueno, eso es, y lo Jacob, vamos a ver con esto. Gracias.